Llegó el momento de colgar los guantes. Linfer Contreras, el gran campeón de boxeo, nos dice adiós con su fallecimiento. Se despidió este gran campeón con una gran corona celestial. Contreras fue un boxeador que obtuvo muchos títulos y medallas a nivel nacional. Y como entrenador hizo sobresalir los colores de nuestro territorio insular. Formando grandes talentos del boxeo, entre ellos Jairo Tobar, Freddy Sierra, Jorge Manchego, Tomás Massa y muchos otros. Que bajo su legado fueron grandes representantes de nuestro boxeo insular. Así lo expresaron estos campeones de boxeo. Definitivamente Linfer Contreras fue un ejemplo para el boxeo ilenio. Definitivamente Linfer Contreras fue un ejemplo en el boxeo sanadresano. Esta casa periodística de Teleisla Sport dialogó con la hija mayor de Linfer, Neidilia Contreras, quien así se expresó. Toda la comunidad de San Andrés y toda la gente que ama el deporte del boxeo, saben y vivieron todos los triunfos que de parte de cuenta de él llegaron a esta isla en su época. Lo recuerdan como una persona correcta. Mi papá, como decía yo, era una línea. No le gustaba nada, torcido. Y le doy gracias a Dios que nosotros, sus hijos, nos sentimos satisfechos de que... Todo lo de... Toda la relación de él con nosotros fue muy bonita. Como padre nos regañaba y esto y lo otro, pero... Del 1 al 100 lo calificó un 90%. Somos el mejor padre. Linfer Contreras fue un hombre íntegro que entregó su vida por el bienestar del boxeo isleño. Hoy debe ser recordado siempre como ese gran campeón, que aunque haya colgado los guantes, se fue coronado con la corona del cielo. Te recordaremos siempre, campeón. Que Dios te guarde en su santo reino.